¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Taline Crazy, revienta el maldito botón de like, suscríbete para la información más chula y hoy no hay gameplay porque no he podido jugar apenas, ¿vale? Hace un frío de la hostia y he estado aprovechando para poner el árbol de navidad con la novia y toda la historia esta, ¿vale? Y ya está, que welcome navidad, happy very christmas, my friend. En fin, vámonos, Charlie Intel, ¿qué pasa? ¿Qué han dicho? Pues muy bien, ya sabéis que había una negociación bastante dura para la compra de Activision, Call of Duty y demás por parte de Microsoft, ¿vale? Todo apunta a que se ha complicado a tal punto en el que Microsoft va a tener que ceder un montón de tonterías muy importantes. No son tonterías las cosas como son, por ejemplo, que el Call of Duty siga saliendo en Playstation, ¿vale? Para evitar ahí, pues, que una empresa fastidie a la otra. Y bueno, en definitiva, bastante curioso el tema, puesto que sí, que va a tener que hacer este tipo de cesiones, ¿vale? Según Reuters, que básicamente es una fuente de información totalmente fiable y que habla de un montón de cosas súper importantes siempre, informa que Microsoft ofrecerá concesiones a los reguladores de la Unión Europea con la esperanza de que se apruebe la adquisición de Activision Blizzard. Una concesión será firmar un acuerdo de licencia para que Call of Duty permanezca en Playstation durante al menos 10 años, ¿vale? ¿Qué son estas movidas? Pues que, literalmente, se hablaba de que Playstation pedía muchas cosas, Microsoft no quería dar tantas, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, esto eran habladurías, ¿vale? Lo importante, ahora, hace justamente una hora, valga la redundancia, es que Reuters ha confirmado que todo esto es real. Y, partiendo de aquí, yo diría que Microsoft sí va a conseguir comprar Activision Blizzard a cambio de este tipo de historias, ¿vale? Del palo, Playstation, pues, tendrá miedo de que Call of Duty, como si fuese FIFA, ¿vale? O sea, tú a Play le quitas FIFA y Call of Duty y te queda Fornite, ¿vale? Y Fall Guys, si acaso, pero la historia está en que la peña, pues, se iba a cambiar de plataforma hacia Xbox, que es de Microsoft y todo el tema, ¿vale? Pero, bueno, dicho esto, ya se hablará más adelante de que sepamos cosas ya de si sí o si no con la compra. Ahora, vamos con lo siguiente, y es que hoy ha abierto de nuevo el matchmaking, emparejamiento en Warzone 1, concretamente y exclusivamente en el mapa de Caldera. ¿Qué significa esto? Que ha desaparecido Rebirth, que ha desaparecido el otro mapa, que ni me acuerdo ya, la isla del Fortune Keep, ¿vale? Y ahora, pues, solamente se han quedado con el mapa clásico grande de Caldera, ¿vale? ¿Con qué? Pues, por ejemplo, concretamente con Battle Royale solos y cuartetos, no hay pase de batalla y la pestaña de tienda está disponible, ¿vale? Esto es lo que nos encontraríamos en Warzone 1, que como digo, se ha quedado ya ahí como anécdota un poco, puesto que a nivel de gráficos, sinceramente, si en un PC te funcionaba Warzone 1, te va a funcionar Warzone 2, ¿vale? Y a nivel de consola no hay ningún tipo de problema, puesto que va a estar el Warzone 1 y el Warzone 2. Tema curioso, que Warzone 1, pues, básicamente ha perdido los dos mapas que lo mantenían con vida, que son los mapas pequeñitos de Renacimiento, y bueno, se han quedado simplemente con una experiencia más clásica, más pura en Caldera, ¿vale? Eso sí, en todo momento te está haciendo referencia que te compres, o mejor dicho, te descargues porque es gratis también Warzone 2.0, con DMZ y toda la historia, ¿vale? Por otra parte, modos de juegos limitados, solamente solitarios y escuadrones, ¿vale? Yo, sinceramente, veo bien que no cierren el juego. Ahora bien, el hecho de que no se pueda desbloquear pase de batalla porque directamente no existe o no hay, es un poco meh, ¿vale? Puesto que, ¿para qué vas a estar jugando simplemente con amigos? Para eso vete al mapa nuevo, ¿no? Que es Warzone 2, y tienes un pase de batalla, tienes un aliciente, tienes un regalito, si es que lo has comprado, ¿vale? No sé, no sé, pinta raro eso, ¿no? Yo creo que, sinceramente, de aquí a tres meses, probablemente Activision diga, eh, vamos a cerrar Warzone 1 y hasta luego, Maricarmen, Caldera te odio. Porque, sinceramente, creo que Caldera se ha cargado la esencia de Warzone en su momento cuando salió, puesto que no gustó, era un truño de mapa y se acabó, ¿vale? Dicho esto, no voy a hacer el vídeo más largo, hoy así una píldora rápida, rápida, porque, por otra parte, te podría hablar de que ha habido una filtración, de que van a rehacer un poco la historia, van a profundizar un poco en la historia de Ghost, el operador, agente de la campaña de Modern Warfare y demás, y yo que sé, que no te voy a hacer ningún spoiler, ¿vale? Simplemente que, si no has jugado la campaña original de Modern Warfare y demás, pues, juácatela, y si tampoco te has jugado la de Modern Warfare 2019 y demás, pues, pues eso, ¿vale? Que ya, pues nada, simplemente para que te lleves un disgusto, bajo mi punto de vista, para que te lleves un disgusto, decirte que, no sé si esto es un hack, no sé si esto es un bug, pero la cosa está en que los barcos vuelan en el mapa nuevo, ¿vale? Esto es, esto, esto es lo que es, ¿vale? Estos son chetos, vamos aquí como Harry Potter en la primera película, volando con el coche, Ron, Willy y demás, ¿vale? Y es ridículo, ¿vale? Es ridículo, pero, ¿qué decirte? Es lo que hay, ¿vale? Los juegos free to play siempre están minados a chetos, puesto que son el objetivo de estas empresas que sacan dinero vendiéndote los chetos, y estas cosas son normales. Ahora, opinión mía, antes de acabar el vídeo, opinión mía, creo que Activision con Ricochet está haciendo un buen trabajo en este Warzone 2. No veo tantos chetos, no veo cosas absurdas de gente con 25 bajas y volando por el mapa, ¿vale? Como sí veían casi todas las partidas, sobre todo en solitario, de Warzone 1. Con lo cual quiero pensar que Ricochet funciona, Ricochet está poniendo las cosas difíciles a los chetos, y a pesar de que alguien en un momento dado pueda entrar y hacer volar una barca, lo que a mí me sugiere esto es que sí, que el juego se puede hackear de esta forma, pero que no perduran en el tiempo, que es lo más importante. El problema no está en que venga uno en una partida y te haga volar un barco. El problema está en que eso lo puede hacer en la siguiente partida, y en la siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente, así, 5 días. Y se pega 5 días haciendo esta mierda, matando a todos con un spinbot y ya está, ¿vale? O con wallhack o con lo que sea. La importancia no está en evitar que esta gente venga, la importancia está en evitar que esta gente perdure. Es decir, que los chetos se puedan banear de una manera instantánea o muy muy rápida, ¿vale? Y ya está, quiero pensar que eso se está consiguiendo con Ricochet 2, porque hasta que yo no me encuentre un cheto en cada partida, como me pasó con Warzone 1, no puedo decir que la situación sea igual de mala, ¿vale? Con lo cual, dicho queda, si esto yo me lo cruzo en una partida, y dentro de 3 partidas me cruzo lo mismo, y después, lo mismo, yo diré abiertamente que Ricochet es una basura, que Activision lo estaría haciendo fatal, y que Warzone 2 tiene los meses contados, ¿vale? Porque sí, porque algún mes va a durar, sobre todo con las vacaciones de Navidad, los puentes y demás en todas las partes del mundo, ¿vale? Vamos para rato con Warzone 2, pero, sí que es verdad que más de 3 meses, más de 5 meses no le doy, si estas mierdas se normalizan y los chetos empiezan a hacer bilguerías y te humillan y el juego es injugable, ¿vale? Con lo cual, ¿hay chetos? Sí. De momento, no muchos porque son baneados, que es con lo que yo me quedo, ¿vale? Dicho esto, hemos hablado un poquito de la filtración de Ghost, hemos hablado de que ya ha vuelto Warzone 1 con Caldera, hemos hablado de que la compra de Activision Blizzard para Microsoft está pendiente de unos acuerdos que están presentándose ya, y poquito más, compañeros, no quiero hacer el videíto más largo. Detalle importante, Warzone 1 no tiene pase de batalla, ¿vale? Así es que ya estaría, compañeros, Subhouse disponible ya en Modern Warfare 2, si no me equivoco, ¿o lo van a sacar con qué, bro? ¿Warzone Mobile? Eh, espera, espera, espera. Subhouse will be available en Warzone Mobile, en Game Launch, no sé qué, no sé cuánto, si pasa a los 35 millones, ¿vale? Ok. Que sí, que van a meter mapas del multiplayer en Warzone Mobile, ¿vale? En juegos nuevos de Call of Duty basados en Warzone. Chulísimo. Hasta mañana, un abrazo muy fuerte, suscríbete, crack. ¡Nos vemos!